Música Hola, Aria 53 Más, mi nombre es Gabriel Abole Carrillo Hola, mi nombre es Carlos Javier Zuluaga, soy del equipo W Elite y vengo desde Medellín Estamos entrenando en los nacionales con concentraciones como estas, haciendo ejercicios de entrenamiento mentalmente, vamos a la pista, fisioterapia y estamos en un entrenamiento como para decirlo así, más específico para el mundial, para tener todas las metas que tenemos y todo el equipo poder lograr unos buenos resultados Música Bueno, pues los objetivos que yo tengo para este deporte, pues es seguir, este es mi último año challenger en el mundial y pues bueno, es ganarlo y ya el otro año ya sería mi primer año junior y sería más, pues sería mucho más difícil, pero pues nos preparamos también para hacer un buen desempeño y pues quedar campeón también Música Pues ya el otro año empezamos en carreras que ya soy la categoría junior, ya me toca salir más seguido fuera del país Tengo demasiadas expectativas, pues es un largo camino, hay que entrenar mucho, Mariana lleva muchos años corriendo Pero algún día poder llegar unos olímpicos y pero para eso falta un largo camino, que estas son las bases, estas carreras nacionales y los mundiales que tenemos que ganar Pues bueno, pues bueno, nosotros tenemos muchos referentes aquí por el deporte porque hay mucho, mucho nivel y pues para mí yo creo que sería Mariana porque pues es la primera persona que ha quedado campeona olímpica pues de mujeres y más en bicicross y de Colombia y pues yo también pues pienso llegar a algunos olímpicos y ser campeón o estar en el podio Pues este deporte me gusta mucho, no sé, es una pasión que no se puede explicar, empecé a los 6 años aunque me retiré por un tiempo pero es algo que tú sientes por el deporte, es como si a las mujeres les gusta salir a comprar cosas, a nosotros nos toca ir a entrenar, nos gusta estar en las carreras Bueno, llevo 8 años en bicicross y pues lo elegí porque me gusta demasiado montar en bicicleta, me gusta mucho la adrenalina, la velocidad y pues ese es un deporte de todas estas cosas y me gusta mucho y pues medallas, ya he obtenido dos campeonatos mundial pues he quedado campeón mundial, dos veces subcampeón, también dos veces quinto, he quedado campeón panamericano, campeón en Estados Unidos, campeón latinoamericano Hola amigos de Área 53, los invito a seguir a todos los bicicrossistas porque es un deporte muy bueno y les mando un abrazo a todos los de Área 53 Más